Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal, los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes, así que te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de lanza de luz, a este maravilloso canal de YouTube y ahora a disfrutar tu horóscopo semanal. Para ti Virgo vamos a ver cuál es este maravilloso mensaje astrológico que el universo tiene para ti esta maravillosa semana. Te dice el universo debes de ser más receptivo, receptiva esta semana, tienes que abrirte al universo, tienes que agradecer y darte la oportunidad de recibir todo lo que el universo tiene para ti que serán muchas cosas buenas, maravillosas con las cuales tú podrás vibrar y podrás sentirte de una mejor manera, de una manera maravillosa. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad para ti mi querido Virgo. En la salud te dice el universo que debes de tener mucho cuidado con las cosas que consumes a lo largo de la semana, yo te recomiendo que te desparasites, que acudas al médico para evitar todos esos dolores. Estoy viendo aquí también que vas a estar padeciendo de mucha gastritis, colitis, como de alguna inflamación en el estómago, en el vientre, así que debes de tener mucho cuidado con las cosas irritantes que vas a consumir esta semana. Para que tu flora intestinal vuelva a fortalecerte, debes de cuidar mucho tu alimentación, acude al médico, desparasítate y ten mucho cuidado con lo que comes y principalmente en los lugares en donde comas o donde consumas tus alimentos de la semana. En el amor te dice el universo que esta será una semana en la cual habrá ciertas dudas. Para las personas que apenas inician una nueva relación, te dice el universo que tienes dudas, estás dudando de que si es la persona adecuada, que si es la persona que te conviene. Y te digo una cosa, el universo te está bendiciendo con esta nueva oportunidad. Lo único que está sucediendo es que no es la persona o no es como tú estás acostumbrado o acostumbrada que sea. Es una persona más madura, es una persona que realmente tiene alguna meta en pareja y eso a veces a ti te está dando como un poquito de miedo. Así que ten mucho cuidado de tomar las decisiones, de seguirte relacionando. Si no es lo que tú estabas buscando o si no te agrada la relación que estás teniendo, bueno, pues darle un cambio de 360 grados, esperarte y volver a conocer alguna otra persona. Pero esta persona que ha llegado a tu vida es por algo, te va a enseñar a crecer, te va a enseñar a salir adelante y a tomar buenas decisiones. Para los que se encuentran casados o casadas, esta será una semana maravillosa, una semana de comunicación. Esta es una semana en la cual si tú quieres que tu relación florezca, si tú quieres tener una relación bien cimentada, necesitas hablar, necesitas poner las cartas sobre la mesa y hacer un restablecimiento de la relación para que en base a esto nuevo que tú estás planteando, el universo se pueda abrir, el universo te puede escuchar y obviamente puedas tener una relación maravillosa. Aquí yo estoy viendo que para todas las personas que desafortunadamente a lo largo de su matrimonio, a lo largo de su relación amorosa han tenido alguna pérdida de algún bebito que quizá no llegó a la vida o llegó y se fue muy pronto, este mes te estará visitando, este mes podrás sentir su presencia o te estarás acordando mucho de aquella situación que pasaste con este pequeño que o no llegó al mundo o llegó y se fue muy rápido. Yo te aconsejo que pongas una velita blanca en su honor, aunque no sepa su nombre o si lo sabes, puedes decir su nombre y ofrecerle esa luz para que pueda fortalecer su espíritu, y pueda convertirse en ese maravilloso ser de luz que será muy recomendable. Para las personas que se encuentran solteras, les dice el universo que esta será una semana de mucha coquetería, será una semana de mucho conocer a personas, de salidas, va a ser un fin de semana muy, muy, muy caluroso, va a ser un fin de semana en el cual vas a estar conociendo gente, vas a poder tener como alguna idea de qué es lo que quieres y te podrás dar cuenta que ya estás listo o lista para iniciar una nueva relación. Vamos a ver ahora en la prosperidad. En la prosperidad te dice el universo que debes de tener mucho cuidado con las alianzas, debes de tener cuidado con las personas que te dicen que van a poner algún negocio que se asocian contigo. No lo hagas, esta no es una semana para invertir, esta es una semana para crecer. Si tú estás prestando tus servicios en alguna empresa o institución, es una semana en la cual debes de mantenerte de cierta manera con un bajo perfil. Empiezan a llegar muchas envidias, empieza a llegar alguna persona o lo vas a empezar a percibir a alguna persona, algún compañero o compañera que quiera ponerte como el pie, como la traba en algún proyecto importante que está llegando a tu vida. Aguas, debes de tener mucho cuidado. Si tienes un negocio, debes de tener mucho cuidado con las personas que quieran como pertenecer a alguna asociación o personas que quieran como pedirte algún intercambio laboral. Debes de tener mucho cuidado, cuida tu negocio porque nadie lo va a cuidar como tú. Si todavía no tienes trabajo, te dice el universo que esta semana estarás teniendo dos ofertas muy importantes laborales. Si te conviene la segunda que llegue a tu vida, entre miércoles y jueves te estarán llegando, yo te sugiero que tomes la propuesta del día jueves. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 539. Tu día de éxito y prosperidad es el día jueves y el color que te ayudará a conectarte con la energía del universo es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.